Vamos a ver. Sí se oye, con que la escuchaba yo, sí se escucha. Esto sería como una amiga perfecta para la Melissa, que baile y que haga TikTok, es lo que le encanta a ella. Tenemos pastelito, así está la fila. Vengan más, tenemos muchas más tortas de pastel. Pasen, pasen, se vale repetir, no tengan vergüenza, sean como Armando, como sinvergüenzas. Pasen, pasen, aquí tenemos una torta y media, tres tortas y media todavía. Pasen, hagan fila por ahí, que hay pastelito muy rico. Gracias a la gitana. Mira, pues siguen con el TikTok. Solo haciendo el TikTok. Solo haciendo el TikTok, eso es lo que le encanta a ella. Sí, la labor también. Ajá. Todo bien. Ah, sí, solo porque han ocupado la labor, ¿no? Sí. ¿Qué le ha parecido? Excelente, excelente. Bien organizado, como siempre. Gracias, 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 gracias. Y pues, buena comida, lógicamente. Oh, riquísima. Sí, estaba buena la comida. Ajá. Mejor que la de pasada, creo. Sí, 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 sí. Y como era menos cantidad, también estaba un poco más, un poco más fácil para prepararla, porque cuando es mucha, acuérdense que tiene que ser un montón de peroladas. Es menos, pero se pasa de una para otra. Y aparte que vino también la servitoria que nos ayudó a cocinar, que cocina rico, por lo visto. Bueno, siempre me ha dejado la esponja, dijo que... Ajá, cabal. Como dicen que el amor entra por el estómago. Cabalmente. Justamente así me entró a mí. Ah, bueno. Pero a través de los años igual perdía. Así que... Me consiguieron con la comida, pero... Ahí... Lo alejaron con otra cosa. Me dejaron con males tratos. Es que sí, a veces... Uno dice que el amor entra por el estómago, pero igual con el tiempo... Hay veces que llega a deteriorarse el amor. Ajá, cabal. Ya después hasta la comida le aburre a uno. Que fue, ya te quedó, le dijo. Ajá, cabal. Pues lo felicito, mi amigo. Gracias, gracias. Todo está bien organizado y... Y excelente, pues, siempre. Gracias. Todo esto que hacen, siempre es exitoso. Gracias. Hola. Ya no hay... Ah, no sé. Las bichas huevas o bichas... ¿Dónde están los platos para pastés? Si hay más. Ya no hay. Si hay. Allá. Ahí está la norma. Norma. ¿Qué planes para más tarde tienes? Pues mire, los suscriptores que se queden, como no hay ni dónde dormir mucho, ¿verdad? O sea, tal vez aquí, pero con chonetas. Nos vamos a ir quizás un buen rato por allá, para la presa, a hacer comidita por allá. Vamos a conseguir huevitos, platanitos, sandía, café. Ya hay luz allá, hay energía eléctrica. Así que ahí podemos llevar a la licuadora, hacer fijolitos fritos, así. Bien. Sí, también hay pescaditos, creo que Danano le regaló el pescado, no sé quién le regaló el pescado. Ahí hay una presa, pues. Ah, también se puede pescar ahí, camarones, lo que sea. Hay huevitos fritos. Ah, y huevitos fritos, qué rico, vamos a comer. ¿Los sobrinitas que lleva de zapatitos los puede llevar, de recortir? Sí, los de las que están en la mesa, sí. 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 Vaya, entonces, sí, esos son los planes, los que se queden, vamos a ir ahí anoche. Ojalá que no llueva, creo que no va a llover. Y si llueve, pues debajo de la lluvia, no importa, estamos locos. Igual de lluvia, ¿verdad? Sí, pues sí, 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 sí. Ah, estamos, aquí estamos cerca. Los locos y la ceguera nos acompaña. Sí, pues sí. Mamá. Hola. Sabes que yo andaba gran bajón, ¿verdad? Ah, sí, lo vi que andaba con todo. Y agarré un plato de comida, hombre, dije, voy a comerte. Y me doy vuelta, la clase venía en lo mejor, así. Pegó conmigo todo, me cayó encima aquí, en la camisa. Con la camisa rosada, esa, rosada. Sí. Toda manchada, pero todo manchada. Se tropezó y te cayó, ¿qué diablos? No, o sea, yo di la buena. Te lo movió, ah, chocaste con ella. Ah, gracias. Ajá, pero ¿por qué me fui a cambiar esta, rápido? Suerte es que no chocó conmigo, porque no. Y si hubiera sido antes, ¿no? La había alargado con eso, hubiera salido, quizás. Y ahora, en la bodega todavía hay camisetas de... Ah, no sé si habrán, yo creo que hay como unas cuatro por ahí. Sí, de las azules. Sí. Sí, sí, sí. Me gustaría comer una de... Vaya, está bien. A mí me recuerda más tarde, cuando terminemos. Sí, madre mía. Vaya, entonces, ya estuvo el pastelito, ya se lo acabaron, ya nadie va a querer pastel. No, nadie. Ya vamos a agarrar un pedacito también, yo lo quiero probar. Vaya, el que quiera pastel, ya se está acabando la fila. Y cuando se acabe la fila, nos vamos a lo siguiente. Así que, todo el que quiera pastelito, venga a hacerse la filita por acá. Si no, se va a quedar sin probarlo. Pase, pasen, pasen. Ahí viene Chiri, miren. Chiri, sinvergüenza va Chiri. Sin pena va Chiri. Ahí llega, esa es la jugada. No tener pena ni vergüenza, nada. Un bailecito TikTok. Un bailecito TikTok. Mira, mira, mira. Un bailecito TikTok. Ahí como bailan las bichas TikTok. ¿Ya los has visto bailando TikTok? A ver, ¿qué hacen? Con nano, con nano. Ah, con nano, así cabal, así. Con nano. El... Vaya, miren, miren, bailando TikTok, güey. Salude, que salude, igual que la Marcela, que salude. Ah, también, es un tipo de TikTok, el de la Marcela. Hola, amigos, véanme aquí. Pero yo le dije a alguien que a ellos, porque les dice amigo. Dicen que no tiene amigos. Miren, ni existen. Cierto, cierto. O sea que, eso ya es personal, va, ya con nosotros. Alguien le tiene que decir, hola, compañeros de TikTok. Sí, ajá, nano lo está arruinando, van a decir. Las vistas son nano. A mí me he echado, ¿verdad? No, nomás que nada lo lleve. Vaya. Pero yo voy a echar la culpa, que es que va a echar la culpa. Sí, sí, sí. Él se lo arruinó, va a decir. Solo, no me echar la culpa. ¿Cómo no va a cortar la arruinando? Yo, a ver. ¿Fue por aquí? Sí, sí, haga la fila, Chiri, haga la fila. El que quiera pastelito, venga, por favor, que ya se está acabando. Solo va quedando una torta ya. Así que si no vienen ahorita, después nos digan, hubiera probado el pastel de la Laura. Porque ya no va a haber. Así que vénganse. Venga, ustedes, quiero hablar con ustedes seriamente. Nano. Vamos a hablar con este camarada en inglés. Véngase, véngase. Vaya, vamos a hablar con usted en inglés, francés, alemán, italiano. ¿Y cuál otro? ¿Italiano no? Vaya. Habla, ¿cuántos idiomas hablás? Cachiquel, español, van dos. Inglés. En inglés, tres. Francés, cuatro. Solo esos. Solo cuatro. Vaya, chivo. Vaya, háblame en inglés. Decirle a Nano, hi, how are you? Hello, my name is Hayden Atimushin. What's your name? What's your name, sir? Jorge. My name is Hayden Atimushin. Bien raro el inglés que yo cruzo en la clase. My name is Hayden Atimushin. ¿Cuál es tu nombre? No, yo le dije, es un gusto. Ajá. Pero, ¿cuál es tu nombre? My name is Hayden. Hayden, I'm Hayden. No había entendido, Hayden. Hayden, nice to meet you, Hayden. ¿Cuál es tu nombre? You're Guatemala, right? I can see your rest. Thank you very much. How old are you? How old are you? Wow. Twenty. Sixty. Sixty. Thirty. I'm June 11. What's your name? My name is Grill. My name is Hayden Atimushin. Yeah, Hayden. Where are you from? I'm from South Africa. Welcome to La Delicia, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. Ahora en francés, en francés. Hablen en francés algo. Como tú estás bien, mon ami. Saba bien o no saba bien. Saba bien. Bonjour. Merci, sir. Merci, merci. Merci es bien. Merci. Ay, se me fue como... Llamapele Ezequiel. Llamapele Ezequiel. Mi nombre es Ezequiel. Ajá. ¿Te llamás Jairo Ezequiel? O Ezequiel? Tengo tres nombres. ¿Cuáles son los tres nombres? Jairo Ezequiel Alejandro. Son tres nombres. Ah, tres nombres. Jairo Ezequiel Alejandro. ¿Y me puedo poner cuatro nombres? Ey, este... Eh, beli... Beliquense. Beliquenses. De dónde? De Beli, de acá abajo. Este... Beliquense, vení vos a hablar francés. Vení, quiero hablar... Quiero que hables francés con este papayito. Él habla francés. Usted allá en la vitrina tiene una cosa. Ajá. Y él lo leyó. Puede leer la agua. Es un calendario. Es un calendario. Ah, sí. Lo leyó. ¿Quiénes, quiénes, quiénes todos? Ah, ya se van. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por la... Por la... Por las tostaditas. Vaya, miren. Ajá. Lo que le quiero decir es que si vaya a ponerse la vacuna en Jueles. Allí por el... Allí por donde usted le está, donde yo. Sí. Allí le comentaron de dejar el introduce. Ah, ok. Pero y allá por la zona rosa no se puede, pues en la calle de ahí aledaños. También, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Vaya. Pero sí, sí. Mejor no vamos a ir para... Quizás para la... Para la... Para la multiplaza y ahí, no, que nos lleven o algo así. Ah, vale. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias por haber venido y gracias por las tostadas. Gracias. Que les vaya muy bien. Vaya. Vaya. El nombre es Kama, no es francés, es holandés. Pero, del lado francés no vamos nunca. No. Y no cruza ni siquiera, no masticar francés. ¿Habla francés? Ya. Sí. Sí, sí. Va. Habla inglés, habla cachiquel. Pero en palabrita, espéselo para una mía. Sí. Sí. Amén. ¿Cómo estás? Ajá. Estoy bien. Buongiorno. No, buongiorno. ¿Cómo estás? Buongiorno. 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 Preguntarle que te venda algo. Él que te ofrece a su venta, lo que él vende. Decirle, decirle cómo... Pero en el tachiquel. Ajá. Dale. Eh... ¿Cómo estás? ¿Vos andás vendiendo lapiceritos y todas las cosas allá en Panajachel? Yo no vengo en Panajachel. ¿No vendés en Panajachel? ¿A dónde? ¿En San Pedro? ¿A dónde? Tampoco. En el taco vendí. ¿Y allá nunca vendido? Viene vendido. ¿Y qué vendías allá? ¿Y a dónde vendías? En Panajachel. Sí, pero ahí... ¿Cuándo estabas más pequeño? No, es que ahí nunca aprecié yo. ¿Nunca fuiste a vender? Ahí solo un puesto que teníamos nosotros. Ah, yo pensé que andabas en la calle así como una niña que nos encontramos hace... Allá, hace como menos años. Siempre nos encontramos a niños ahí como él que hablan, sí hablan francés, hablan... Eh... Ah, ¿tú papás? Yo nací en Panajachel. ¿Naciste en el mero Panajachel? Ok. Ah... Ok, entonces... Háblame algo en Cachiquel. Vendele este celular en Cachiquel, va. Pero yo te lo voy a comprar para tu dólar, hijo. Vendéme el dólar, va. Véndéselo. Ah, que si me rajo, dice. Ah, que si me compré este teléfono, es de Buenamarca y le voy a dar barato. ¿Todo eso dijiste? ¡Ela! ¿Estoy hablando más? De la onda porque ya la calle... Porque ya la cámara... Dice que la cámara está quebrada, dice, pero aún así toma fotos, más o menos. Que le gusta más El Salvador porque aquí está bien bonito todo. Compre esto, que este es mejor aquí porque aquí está hecho El Salvador. Ah... Es que Dios... ¿Y hace cuántos años vivís en Ataco? Es que vos entendiste, hermano. Bien. Chapín, Chapín, Chapín de las Luces. ¿Dónde está el camarada Chapín de las Luces? Camarada Chapín de las Luces. Camarada Chapín de las Luces. ¿Cómo se llama el camarada? Ezequiel se llama. Ezequiel. No, yo... Ajá, él se llama Ezequiel. Pero yo digo, el que trajo las luces, que nos trajo las luces de Guatemala. Camarada de las Luces, camarada de las Luces es... Él es de Chapilante también. El de Chapín. Chapín, ajá. Ajá. Vaya, entonces habla... Habla francés, cachiquel, habla español y habla inglés. ¿Cuál es ella? Ajá. 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 Ah, aquí viene, aquí, aquí, aquí. Aquí, por aquí estamos. Mire, le queremos presentar aquí a un... Yo no puedo ir idiomas. No, yo no puedo ir idiomas, pero sí sé que viene de celular. Ajá, sí. De Panajaché, dice. Pero es lo mismo, pertenece a celular. Departamento. Ajá. ¿Ustedes de qué lugar es? Yo soy de la mera capital. Ahí hay muchos llenos. De mi familia, de Kiché. Pero más llenos de Chichicastelango. De Chichicastelango, de Chichicastelango, de Chichela, de todos lados. Yo puedo hablar de solo un poquito Chichiquí y un poquito Mam. Ah, ¿cuántos otros? Mam. Mam y Chichicastelango. Chichicastelango. Hola. Hay como siete años. Yo sí no, porque soy de la capital, pero sí conozco todas las... Ajá, soy de las zonas esas. Los Chichicastelango. Los Chichicastelango. Los Chichicastelango. Porque es el de Chichicastelango. Hay varios. Es el de Chichicastelango. Por ahí la tenía que a medida de una. Ya tengo ahí, ya el medio de la llame. Pues las cosas serias, pues hay... Eh, don Jonathan. Sí, hola. Señorito, por favor, gracias. Señorito, por favor, Jonathan. No le dije camarón porque pegan parranda. Ah, sí, don parranda. Mire, ¿cómo se llama? Él es el rey de Tikkun Man. ¿Así, verdad? A usted. En el... Mexicana, me damos un tránsito por favor. A usted. Vale, gracias. Ayer nos está contando que era como de cultura. Ajá, él es rey por hablar de su idioma. ¿Ayer nos está contando eso? ¿Lo puedes contar? Ajá, dale, contanos. Dale, dale, yo. Dale, dale, dale. Dale, no te aguantar. Bueno, bueno, yo voy a representar a un grado o así. Ah, ¿cómo? Ok, de la escuela. Ajá, sí. Ok. Y ese día, estábamos creados por educadores y íbamos, no eran de esos pueblos mayas, sino eran de la capital, de otros de Xela. Entonces, en esos lugares no muchos se hablan, ¿eh? Y entonces yo les comencé a hablar, y me dijeron así, así, les comencé a hablar cuatro idiomas, así, de nuestros pueblos, y gané por el de cultura. Ah, un premio de cultura. Ah, qué chido. O sea, que vos sos buxo, va. Ah, sí. ¿A qué grado vas? ¿A qué grado vas? Ahorita no estoy estudiando. No estoy estudiando. No. ¿Cómo estás en el Zapagón? ¿No estás estudiando en Guatemala? No, tampoco. Allá te obligan, aquí hacen lo que les da la gana. Qué chido, pues bueno. Vaya, este... A cuarto estaba estudiando. ¿Y a dónde aprendiste? Es que en Panajaché le enseñan inglés y le enseñan francés en la escuela, ¿verdad? No. No. ¿A dónde lo aprendiste vos? Es con mi papá. Ah, en tu papá. No, pero te acuerdas que los niños dijeron... Sí, allá dijeron que le enseñan... Bueno, inglés sí le enseñan, en Panajaché les enseñan porque le enseñan. Pero en la escuela. Son los que llegan a enseñarle. Ajá. Son extranjeros. El niño dijo que todo el idioma lo habían aprendido en la calle, prácticamente. Dijo en la calle. Sí, en la calle dijo a la niña. ¿Qué lo aprendió? Ajá, sí, sí. Ahí dijeron que en la calle se aprendió. No, porque su papá también es un guía de turismo, por eso. Ah, por eso. Es un guía turístico el papá de él, entonces por eso es que sabe el idioma. Pero allá no es que abren perfecto el idioma, sino que le enseñan como que el básico, ¿verdad? Para poder vender y poder presentarse con... Ajá, con ese cabal. Ajá. Bueno. No, pues chuga que la hable en el... No, chuga. Chuga, perfecto. Entonces, Jairo, felicidades. Son un niño muy listo. Me llega y gracias por haber venido. Es cierto que hubo un mirado al video entonces. Es un honor de estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. No, ya voy. Gracias. Y el teniendo que traje esto. Sí, sí. Sí, en la cama con yo. ¿Lo conocieron ahí arriba ustedes? En Atalco lo conocí ayer y ayer y él me dijo de que quería conocerlos. Entonces yo venía para acá ahora y le pregunté si le decimos a tu papá si te dan permiso. Y aquí anda la mamá también. Ah, sí, por ahí la vi. Ella que andaba, mire, vestidita así con... El sueño de la profesora de Salvador Cuatro Campos. O sea, que vos mirabas los videos vos de antes. Todos los sí. Ah, ¿en serio? Fui, no, nos habieron dicho antes vos. Oye, que quiere la foto con todos ustedes. Ah, sí, hombre, claro. Aquí no se va a ir para bastante, vos. Porque sí, cuando estén ya las dichas ya andan cambiadas. Después más ratito que hacemos el baile. Vaya, entonces creo que estamos listos ya para el baile. Vaya, entonces tomen sus asientos, por favor. Espera, gracias. No, de que es mucho, por la dieta. Pero gracias, amigo. ¿De pastel? No, de agua pura. Ah, sí, claro. Esa agüita, no sé quién es que la voy a conseguir. Yo ya voy a conseguir una. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, entonces.